Música Estamos en la quinta fecha del campeonato histórico de los C4B en el Autódromo de Codegua Lo que estamos viviendo hoy en día es un día muy bonito un día en donde disfrutamos el gran premio Likimoli estamos debutando con nuestro nuevo piseón con un autazo, un auto de nivel mundial que es el Kia Sting A nosotros nos hace mucha ilusión que Kia haya desarrollado este autazo este es un gran turismo de primer nivel que creo que tiene un lugar, se va a ganar, no tengo duda un lugar en el corazón de nosotros los amantes del automovilismo es decir, estoy muy esperanzado y creo que Kia está abriendo un nuevo camino que a Chile conectado Estamos en el Autódromo de Codegua el único autódromo al menos de la zona central y el Stinger está en un hábitat que es casi natural o sea, un auto de las prestaciones del Stinger donde más luce y donde más es capaz de mostrar su potencial en un autódromo como este creo que no podíamos estar en un lugar más preciso para lucir el Stinger que sin duda es uno de los productos que más orgullo le genera a la familia de aquí bueno y por supuesto agradecer a Kia que hoy día trajo su nuevo modelo que lo presentó pero a grandes luces hoy día con mucha gente hoy día que es el Kia Stinger un auto que es un pura sangre, un auto de 350 caballos de fuerza un auto que acelera a 270 km por hora tracción integral, tiene todas las prestaciones y hoy día lo tuvimos como safety car o como auto de paso si lo quieren, como hablamos acá en español un auto de paso que hoy día se lució un auto de paso que le preguntamos a Germán Mayo que es un experimentado piloto con historia y dijo que el auto tenía todas las prestaciones para poder estar también en una pista maravilloso, vaya a visitar cualquier cancionario Kia a nivel del país y vaya a conocer este nuevo modelo no se va a arrepentir extraordinario este Kia Stinger zamoc, mañana Kodak EN sickos en estos tiempos sí Es muy frecuentemente suم sí así si él cuál está sí Gracias por ver el video.